Trabajamos nuestros productos inflables publicitarios, banderas, carpas, inflables recreativos, con telas Lafayette en especial con lapso camperino y campero, por su calidad, por su resistencia, además porque los clientes por estas mismas razones ya conocen el producto, son telas muy consolidadas en el mercado, por esta razón que no lo solicitan y nosotros cumplimos los requerimientos.